Confort, diseño interior, te dará ideas y soluciones para crear ambientes destacados. Diseño, arquitectura, construcción. Guiado y asesorado por especialistas y profesionales, usted encontrará la estética y funcionalidad que le brindará una nueva vida a su casa o lugar de trabajo. El diseño de interiores se encarga de que los ambientes estén perfectamente organizados, tanto sus objetos como los colores, y que ambos presenten la mejor combinación posible. Desde trucos para ahorrar energía hasta el uso de materiales saludables, todo nos permite disfrutar de un hogar más placentero y cálido y ganar bienestar. El diseño abarca aspectos tales como necesidades, costumbres, personalidad, gustos, etc. Con diversas variables que se materializan a través de aspectos funcionales, aspectos expresivos y aspectos estéticos. El diseño es una actividad creativa que se basa principalmente en los criterios de relación entre la necesidad del usuario y el grado de confort. Concebir una obra, ya sea una obra de arquitectura, una obra de diseño interior, una obra de diseño paisajístico, en donde no se tome en cuenta la iluminación, sería como realizar una obra en forma incompleta sin poder llegar a finalizarla en su totalidad. La iluminación ocupa un rol protagónico en la decoración. El correcto equilibrio entre tipo y cantidad de luz que recibe un espacio permite transformar el modo en que éste se percibe, intensificando el valor de los elementos decorativos. La iluminación artificial será un claro protagonista en tono con el espacio y los objetos. Pero durante el día, se debe aprovechar al máximo y con la mayor cantidad de recursos posibles, las fuentes de luz natural que dispongamos. Es tan importante como cualquiera de sus partes. Tan importante como el tema de las aberturas, como los tamaños de los espacios, como los colores. Es decir, hoy, pensar la iluminación es un ítem que está dentro de todo el proceso de diseño. En todo proceso de decoración, ya sea un proyecto de cero o una reforma, se necesitan elegir los muebles que se van a utilizar. Los muebles son el alma de la habitación, nos ayudan a crear el estilo, organizar el espacio, nos permiten una vida confortable, forman parte de nuestras actividades cotidianas e intervienen en nuestra relación con otras personas. Últimamente, la evolución que hubo en los materiales de construcción relacionados con la decoración del hogar, por ejemplo, hoy, no solo se está haciendo la parte de carpintería de madera, en lo que se refiere a muebles y lo que se refiere a abertura, sino que al incorporarse el MDF, los laqueados, la línea de aluminio, nos permite fabricar en el mismo taller muebles de cocina, placares. Elegir los muebles que nos gustan parece ser fácil, pero eso no nos garantiza que estamos eligiendo el que realmente necesitamos. Hay que tomar el tiempo para pensar qué muebles necesitamos, en qué dimensiones, estilo y material antes de hacer cualquier inversión. Partimos de una especialización que era trabajar en muebles de madera. El mismo mercado nos va llevando cuando estamos en obra, el mismo cliente nos va pidiendo si podemos hacer una cosa o otra, que al principio había cierta resistencia y después nos damos cuenta de que eso significa una gran salida laboral en donde hoy prácticamente estamos o fabricando o distribuyendo la mayoría de los componentes que hacen a la terminación en la casa. Entonces nos encontramos de golpe con más como dice el logo nuestro más de 100 soluciones para el hogar y realmente son bastantes las soluciones con las que estamos trabajando. Tratar de ser objetivos, observar el lugar a decorar y evaluar el mobiliario y equipamientos existentes es lo aconsejable a realizar, estableciendo lo que tendrá que sustituir o renovar, contando con un presupuesto realista adaptado a sus posibilidades económicas. Bueno, los muebles y objetos antiguos de un tiempo hasta fecha vienen a formar, están viniendo a formar parte de la decoración de ambientes de las casas modernas o departamentos, ¿sí? como un ayuntamiento distinto, ¿sí? como dicen los decoradores, como un touch, ¿sí? que revalorizan y ponen en una posición distinta, digamos, al ambiente. La función de los muebles antiguos es poner una nota de interés y acentuar los contrastes. Es importante destacar que adquirir un mueble o un objeto antiguo es una inversión y no un gasto porque, bueno, perdura generación en generación, va adquiriendo un valor agregado y no se consume en el tiempo. Y si hablamos de sensibilidad, todos estos objetos tienen su historia, su paso en el tiempo. Entonces, bueno, es importante concientizarse que atrás de cada uno de ellos hay toda una historia y todo un tiempo. No te vayas, ya regresamos con más Confort Diseño Interior. Rincón de Sueños Vení a festejar con nosotros Avenida Mitre 564 San Miguel de Tucumán Poli Gym Gimnasio Multispacio Alisados Botox Capilar Shock de Queratina Todos los peinados Lo último en cortes y tendencias lo podés encontrar en Mirta Serrano Peluquería Unisex Avenida Avellaneda 212 La fachada El hogar de tus muebles y objetos antiguos en Tucumán En la fachada encontrará una gran diversidad de adornos muebles y un sinfín de objetos únicos La fachada siempre en la búsqueda de lo original auténtico y personal Materiales eléctricos Obras y servicios Asesoramiento Mega Otra forma de iluminar Avisem Más de 40 años de experiencia y capacitación constante nos permite garantizar la satisfacción del cliente con nuestra extensa gama de productos y servicios Vivero Alegría Ofrece los mejores Precios Calidad y variedad en especies Brinda atención personalizada y asesoramiento de profesionales y público en general Avenida Belgrano 3951 Metro Cuadrado Es un estudio de arquitectura que brinda soluciones prácticas creativas y modernas Diseño Proyectos Ejecución de obras Asesoramiento Emprendimientos Inmobiliarios Siempre con la mirada puesta en las necesidades particulares de cada cliente Casa Cocina Todo lo último en cocinas Mobiliario y decoración Todo el equipamiento para su hogar Fabricación de muebles a medida Casa Cocina Comfort Diseño Interior El problema de humedad es algo constante aquí en la provincia de Tucumán que lo sufrimos todos los tucumanos nosotros aquí con Galería Diseño Blotting lo que ofrecemos en parte diseño de arquitectura es las líneas que comercializamos digamos con las cuales solucionamos el problema de humedad solamente en 24 horas El sistema Blotting es un sistema decorativo diseñado para revestir muros y cielorrasos solucionando rápida y definitivamente los problemas originados por la humedad Este producto aporta todo lo que es la estética y el diseño por ejemplo aquí tenemos la línea tradicional de Blotting que se la usa mucho en dormitorios o en pasillos luego también tenemos la línea Hockey Blot Deco que se la usa mucho también en salas de estar comedores living bueno esto lo usa la gente digamos para dar un aspecto más agradable de los ambientes a la gente que la visita o a cualquiera digamos y también bueno esto aporta a un mejor un mejor clima dentro de la casa digamos se borran todos los olores y bueno todas las manchas de humedad que teníamos desaparecen este producto posee por su composición molecular una estructura que le otorga características de aislación y absorción únicas evita ecos y reverberancias no transmitiendo sonidos a los ambientes contiguos muchos de nuestros clientes que vienen a nosotros por recomendaciones o por página web son los que tienen problemas comunes cotidianos como el vecino o problemas con el vecino con la medianera problemas de capa aisladora entonces la solución más efectiva y más barata por así decirlo la consideramos hoy aquí en Blotting los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos dependiendo de su uso además deberán satisfacer otros requisitos tales como la dureza la resistencia mecánica la resistencia al fuego o la facilidad de limpieza la construcción en nuestro medio ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años dejando de ser solo tradicional tanto en su forma de construir como en el diseño los sistemas tradicionales de construcción están siendo reemplazados por los industrializados permitiendo construcciones más limpias rápidas económicas eficientes y en muchos casos ecológicas la construcción ha crecido en los últimos tiempos y ha pasado a ser un foco de atención en la población por eso es necesario conocer los materiales empleados para proyectar y contemplar diferentes aspectos su crecimiento y aceptación viene dado en primer lugar por el hecho de que se va rompiendo el mito de que una construcción no tradicional resulta mucho más cara que una convencional hoy la construcción avanzó mucho a comparación de años anteriores hoy en día hay más tecnología avanzó más la calidad del producto con mayor ventaja y uno tiene más opciones a la hora de elegir la arquitectura es el arte o la ciencia de proyectar y construir sigue determinadas reglas con objeto de crear obras adecuadas a su propósito agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético como la iluminación es una parte del proceso de diseño es muy importante que se comience y se piense como una obra integral por lo tanto es importante que intervengan especialistas de iluminación en el tema hoy la disponibilidad que tenemos de nuevas tecnologías es amplia entonces elegir y hacerlo en forma consciente y que eso surge el efecto que uno necesita en la obra para mostrar lo que uno quiere de esa obra es importante que sea concebida justamente por personas que están formadas para eso la arquitectura cuenta con una cantidad tan grande de matices de expresión formal volumétrica material colores texturas acabados que su única limitante en muchos casos es la misma imaginación y en muchos otros no siendo ajenos a la realidad de nuestro país la limitante económica bueno la gran ventaja de esta libertad creativa es que no existen restricciones para lo que puede o no considerarse estético y los materiales a veces menos pensados como las maderas recicladas los plásticos los metales antiguos y hasta a veces los materiales más humildes como el adobe o la piedra pueden usarse a bajo costo para marcar la diferencia la especialidad de nuestra empresa de Adicent es brindar soluciones y contamos con nuestros arquitectos y con gente especializada en el tema que nos puede ayudar a solucionar cualquier tipo de obra sea grande o sea chica la empresa tiene más de 40 años especializándose en el tema el estilo arquitectónico refleja unos determinados valores o necesidades sociales la arquitectura no depende sólo del gusto o de los cánones estéticos sino que tiene en cuenta una serie de cuestiones prácticas estrechamente relacionadas entre sí la elección de los materiales y su puesta en obra la disposición estructural de las cargas y el precepto fundamental del uso al que esté destinada la construcción desde metro cuadrado queremos destacar la necesidad de un asesoramiento técnico adecuado una práctica considerada muchas veces en nuestro medio como una pérdida de recursos que podrían utilizarse en la construcción pero que sin lugar a duda traen consigo beneficios adicionales económicos y operativos las tres condiciones básicas de la arquitectura son resistencia funcionalidad y belleza y sean materializados según diferentes estilos a lo largo de la historia así como una misma obra de arquitectura o de diseño puede tener distintas soluciones o resoluciones lo mismo va a pasar con la iluminación no va a haber una sola forma de iluminar no va a haber una sola forma de colocar los artefactos ni de que se muestre la obra pueden existir muchas combinaciones lo importante es tener en claro qué es lo que se quiere mostrar de esa obra y cómo la queremos presentar eso va a definir desde un comienzo cómo veo la obra cómo la percibo nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar pueden volver pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube de YouTube Gracias por ver el video.